¡Sagitario! ¡Sagitario! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de julio 2022. Pues comenzó el mes con esa cabecita llena de planes y de dudas de lo que. Sagitario sabe que es tiempo de cambiar, pero ese corazoncito amoroso no permite que ese cerebro haga su parte. No quieres herir, no quieres lastimar, no quieres hacer sentir mal a nadie. Pero este mes de julio, mi querido Sagitario, como les dije en el video del intro, es de reacomodo, es de reorganizarnos. Así que mi querido y chispeante Sagitario, el tiempo se nos está agotando. Así que es tiempo de dejar ese equipaje que te esté evitando que avances y comenzar a quitarnos los problemas de encima, mis ángeles. Porque de otra manera, no solamente se te va a hacer muy largo el camino de aquí a que termine este año, que tú dirás, pero abuela, estamos en julio, sí, son 12 meses y ya estamos en el 7 corazón. Así es de que ya es tiempo de despertar y que si queremos nosotros cerrar muy bien este año y comenzar a avanzar, hay que quitarnos el peso que traemos muerto sobre nosotros. Que te va a dar pena decir que no, que a lo mejor no te va a gustar tener que quitarte algunas responsabilidades, pues sí. Pero que lo tienes que hacer, eso tú lo sabes. Y esto yo sé que no es fácil, mi ángel, pero las cosas son como son. Y esta vida se trata de tomar decisiones. Y por supuesto que estas decisiones no siempre son las mejores ni las más divertidas, pero en este mundo pues hacemos lo que tenemos que hacer, no lo que queremos. Aunque algunas personas digan que hacen lo que quieren, no te creas que es así, ¿eh? El tablero este mes, mi querido Sagitario, está puesto. Pero mi ángel, es tu decisión comenzar a avanzar o quedarte ahí donde estás aplazando cosas porque no quieres herir, no quieres lastimar. Ay, no, es que ¿cómo vas a hacer eso? Más vale que te me actives, Sagitario. Así que si tú sabes que hay decisiones que debes de tomar, a tomarlas. Porque de otra manera, ya lo hemos hablado en otros videos, la vida va a tomar las decisiones por ti. Y pues lamentablemente cuando la vida decide quitarnos del camino, eso que ya nos está sobrando, no es de una manera dulce, ¿eh? Es como un río en el que se ponen de repente diques. El río es el destino, así ubícalo. Los diques son todos nuestros pretextos que tenemos para evitar hacer algunas cosas. Pero va a llegar el momento en que la fuerza del destino nos va a reventar todos los diques que hayamos puesto y no nos va a dar tiempo de nada. Simple y sencillamente la vida va a seguir su curso y se va a llevar ese río del destino. Cualquier cosa que nosotros hubiéramos estado tratando de retener. Y ojo aquí, es Sagitario, que el destino no es bueno ni malo. Ya lo hemos explicado muchas veces. El destino está ahí para cumplirse. Pero somos nosotros los que vamos a tomar las decisiones. Nosotros tenemos la libertad de elegir, de tomar nuestras decisiones, de decidir qué es bueno o qué es malo. Y estas decisiones son las que van a definir no solamente nuestro destino. También van a definir si nuestro camino va a ser fácil o va a ser difícil. ¿Cierto? Cierto, cierto. Ya sé lo que estás pensando. Es que tú dices, abuela, que el destino se tiene que cumplir. Sí, es cierto. Pero la forma en la que se va a cumplir ese destino, lo vas a elegir tú. Tú sabes si te lo haces difícil o si te lo haces fácil. Y esto, mis ángeles, no se trata de que seamos trágicos, ¿eh? Ojo con eso. Yo aquí con frecuencia les pongo el ejemplo de que nuestro destino todos los días es ir a trabajar. Hasta ahí todo bien. Pero el cómo vamos a llegar a nuestro trabajo, eso lo vamos a decidir nosotros. Podemos elegir irnos caminando y llegar todos sudados, cansados y con los pies desechos. O podemos llamar a Uber o tomar un taxi y llegar todos fresquecitos y limpios a nuestro trabajo. O podemos llamar a un amigo y pedirle que si nos puede dar un aventón. O podemos tomar el transporte. No sé, las opciones son infinitas, pero esas decisiones salen de nosotros. No es culpa del destino, ¿eh? Así que ojo con esto. Y les hago esta reflexión, mis ángeles, porque en julio florecen mis sagitarios. Sí, 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 si ya eres lindo y agradable, espérate porque este mes, ¡ay, Dios mío! Son encantadores como unos bombones cubiertos de chocolate. Este es un mes de avance. Van a estar cambiando cosas en todos los campos de su vida. La comunicación va a ser muy buena para ustedes. Van a ser como una bocarada de aire fresco para los amigos, para los familiares, porque sin duda van a estar de un agradable total. Y por supuesto, como siempre, dispuestos a ofrecer su ayuda en todo momento. Pero que no se les olvide que decir no, no es tan malo, ¿eh? De vez en cuando hay que ver cuáles son las guerras que ustedes eligen pelear y cuáles no. A quién pueden ayudar, a quién no. Y por supuesto, no se me pongan en peligro con amistades que ustedes sepan que andan en problemas. Están advertidos, pero bueno, en el amor para los casados. Bueno, pues Sagitario este mes puede sentir que la pareja los está presionando demasiado, que les están exigiendo cosas que no pueden dar. Y esto tal vez no sea del todo cierto. Tal vez sea Sagitario el que está dejando para mañana las cosas que puede hacer en el mismo día. Y mi consejo es que hay que ponerse al día con sus obligaciones que tienen con la familia o con la pareja. Hay que atender esas responsabilidades para que nadie me les tenga que decir nada. Y con esto no quiero decir que sean irresponsables, ojo con esto. Tal vez no están dejando de ver las cosas, ciertamente, porque ustedes quieren o porque no le están dando la importancia que tienen o porque de repente puede pensar la familia o la pareja que pues a ustedes no les interesa en absoluto lo que pasa dentro de su casa. Pero este mes se va a tratar más bien de que han estado pues muy metidos en cómo van a solucionar los problemas de dinero, muy metidos en lo que es su trabajo. Pero hay que poner atención a las responsabilidades si queremos llevar la fiesta en paz, sobre todo con la esposa o con el marido. Por otro lado, este mes de julio, las mentiras, mis queridos Sagitarios, pueden meterlos en un montón de problemas. No importa si es una mentira piadosa, porque de todos modos me los van a meter en problemas. Este mes, por favor, eviten perder la credibilidad de sus parejas, mis ángeles, porque les cuento que Sagitario este mes va a ser muy mal mentiroso. Así que les encargo que se manejen con verdades o de plano, mejor no digan nada, mis ángeles, ¿sabes qué? No sé. Pero de mentiras nada, porque en cada mentira que digan se van a reír o van a hacer algo que la persona va a saber que le están mintiendo y agárrense con los problemas. Este mes, mis angelitos, tanto solteros como casados, pues es un mes en el que me les prometen muchos momentos lindos a condición de que se mantengan en armonía. Sin embargo, hay que preocuparnos y ocuparnos de la pareja a los casados. ¿Ok? Vamos a tratar de que ese matrimonio funcione. Y acuérdense de no andar diciendo mentiritas. Por otro lado, en el amor para los solteros, los solteros van a estar muy bendecidos en temas de amores, pero también van a estar atrayendo celos y reclamos de no solo las parejitas, en el caso de los novios, también de los amigos y de las amigas. Sobre todo esos que tienen intereses en ustedes, que saben ustedes perfectamente quiénes son esas personas que se dicen muy amigos de ustedes, pero que por la miradita o la manera en que los tocan, saben ustedes que más bien son pretendientes. Mucho cuidado con esto. Aquí el consejo ya lo conocen, mis angelitos. No me mezclen amistades con amores. Salvo que estén muy seguros de sus sentimientos, ahí sí yo no les digo nada. Porque eso de los amores por soledad, lo único que nos deja es un mal sabor de boca. Y tristeza porque tenemos que ver que no solamente perdimos el amor que pensamos que era amor, pero resultó que era amistad. También tenemos que afrontar el adiós de ese amigo que se va a sentir burlado o lastimado. Así que mucho ojo, tanto hombres como mujeres de Sagitario, de no aceptar a los amigos o a las amigas si no están seguros de sus sentimientos. Y sí, yo sé que Sagitario, por más que diga que no, pues de repente sí necesita el detallito. Y como todos los seres humanos, pues necesitan el amor en sus vidas. Pero este creo yo que debe de ser sin sacrificar su libertad. Si algo odia a un Sagitario, es que le hagan drama, que le hagan escenas de celos, que le hagan tangos delante de los amigos, que me les pongan demasiadas reglas. Ya saben, esas personas que de repente se enamoran de Sagitario, ¡ay, es que es tan libre, es tan fresco, es tan adorable! Y ya que se casan con Sagitario o tienen una vida con Sagitario, un noviazgo, ¡ay, sí, ya comienzan las críticas! Es que es así, es asado, es acá, es allá. No hay que olvidar, mis queridos Sagitarios, que una cosa es el periodo de enamoramiento y otra, pues cuando ya agarra confianza la parejita. Y aquí es donde ya comienzan a ponerles reglas si ya nuestros Sagitarios empiezan a sentirse, pues, asfixiados, empiezan a sentir ahogados y a buscar la puerta para salir huyendo. Que no se les olvide, por favor, este mes, mis ángeles, que al principio que una persona tiene el interés de que la persona les mire, pues muchas veces se van a aguantar cosas. Pero tan pronto como baje el enamoramiento, aquí Sagitario vuelve a salir corriendo por la ventana porque se van a sentir demasiado presionados. A Sagitario, pues, no le sirve una persona que sea muy demandante. Hay que tener cuidado al momento de elegir Sagitario para que no te vaya a salir más caro el remedio que la enfermedad. A divertirse los Sagitarios, solteros, salgan, conozcan gente, pero ojo, con no iniciar relaciones románticas o de amiguitos con derechos con cualquier persona. Aquí yo estoy ya cansada de decirles, si veo que me siguen escribiendo y siguen con los mismos problemas, mis angelitos, avisen de qué van esas salidas, de qué va esa relación. Si son amigos con derechos, si están saliendo con la persona porque les encanta y quieren algo, pues, un poquito serio, una relación real. Si están saliendo en plan de amigos porque la persona no les interesa en temas de pasión ni de amor, simplemente les cae bien la persona, les encanta porque es amiga de ustedes. Todo esto aclárenlo y evítense dolores de cabeza este mes, mis ángeles. Disfruten julio porque julio va a ser un mes muy agradable. Ustedes van a estar maravillosos, van a estar encantadores y sobre todo, mis angelitos, con muchísima suerte en el amor. Por eso les estoy haciendo esta aclaración. Más de un sagitario este mes de julio se puede enamorar y, ¿por qué no? Pueden también comprometerse para una relación más seria. Únicamente lo que les pido yo, mis ángeles, es que pongan atención con quién se relacionan porque, ¿qué creen? Van a estar muy bien correspondidos y, pues, si eligen a la persona equivocada y luego se dan cuenta que no era amor lo que sentían, pues aquí sí que se me van a meter muchos problemas, así que mejor no los ahorramos. Y en el tema del trabajo, bueno, en el tema del trabajo, el verano me les va a afectar, pues, creo que a más de uno, ya que la gente no va a estar muy concentrada, que digamos, sin embargo, nada que no se pueda controlar. Si ustedes, los sagitarios, se me enfocan en su trabajo. No es un mes en el que van a estar pensando todo el tiempo en trabajar, por el contrario, es un mes en el que se van a sentir con ganas de salir corriendo o volando por una ventana, mis ángeles. ¿Por qué? Porque necesitan descansar. Su cuerpecito ya se los está pidiendo. Cambiar, no sé, de aire, de entorno, irse a algún lugar donde puedan descansar. Si lo pueden hacer el fin de semana, mis ángeles, adelante, si tienen los recursos. Si no, mis angelitos, pues, ánimo. Yo lo que les aconsejo es que, si tienen gente a su cargo, pongan atención en sus actividades dentro del trabajo para evitar que esa gente comience a cometer errores que me les cobren a ustedes. A concentrarse en su trabajo si es que no pueden salir. Y si lo pueden hacer, traten de escaparse un fin de semana. Pero sí, mis angelitos, atención con las responsabilidades también en el trabajo. Porque es muy posible que no se sientan muy motivados o que sientan que les faltan alicientes. Sin embargo, pues, el consejo de la abuela es que no escuchen el canto de las sirenas. Si me los invitan a otra empresa, porque va a ser la energía, más o menos, que nos lleva en julio, de los cambios, y pueden estar recibiendo invitaciones de irse a otro trabajo. O bien ustedes pueden estar viendo que le está yendo bien a un amigo de ustedes y ustedes le pueden preguntar si pueden migrar a esa empresa. Pero tal vez las cosas no sean como se las están prometiendo o como ustedes creen que van a ser. Así que hay que analizar muy bien cualquier decisión que me tomen en relación a sus trabajos. Y otra cosa importante también, tanto en la familia como en el trabajo y con los amigos, cuidadito con lo que dicen mis ángeles. Si tienen algo que decir, piensen muy bien en sus palabras y asegúrense de que eso que van a decir no me los mete en problemas. Recuerden lo que siempre les digo, mis ángeles, que sobre todo en nuestro trabajo, la mentira social es una obligación para llevar la fiesta en paz. Y sí, sí, yo sé que tú eres muy sincero, pero en el trabajo no se puede. Si es el jefe el que te pregunta, oye, ¿cómo me veo? No, pues muy bien, jefe, muy bien. Oye, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? Confío en su capacidad, jefe. Yo confío en usted, en su capacidad, en su conocimiento. Usted es muy inteligente, ¿eh? Pero trata de no opinar o de no dar tus verdaderas impresiones para evitar que si comete un error el jefe luego diga, no, es que yo no lo iba a hacer, pero es que tú me dijiste. Es que ya iba a hacer esto, pero tú con tus comentarios hiciste que me sintiera inseguro. Así que cuidadito con tus comentarios y tus opiniones porque se te pueden convertir en bombas de tiempo. Y esto también te incluye a los compañeritos de trabajo, ¿eh? Porque más de uno va a andar filocito y listo para levantar calumnias aquí, allá y acuya. Y no queremos tener problemas. Así que mis angelitos, hagan su trabajo, pero aléjense de Radio Pasillo este mes. Y en el tema del dinero, bueno, en temas de dinero es un buen mes, sobre todo porque van a estar llegando oportunidades para hacer buenos negocios, pero hay que alejarse de las personas y de las amistades garrapatas. Sí, mis ángeles, ya saben, esas personas que nunca traen dinero, nunca, nunca, nunca nos invitan ni un refresco y tampoco tienen ninguna intención de ayudarnos en nada, pero siempre están cercas y bien dispuestos cuando hay fiesta para que les paguemos las cuentas y curiosamente siempre se les olvida la cartera. Así que cuidadito con esta gente y a sacudírsela. También este mes, mis ángeles, es muy malo para los préstamos, así que si van a prestar dinero, piensen bien y ahorrense problemas también en este sentido. El dinerito va a estar fluyendo este mes. No digo que se van a convertir en un momento dado del millonarios, pero van a encontrar la manera de tener un mes tranquilo a condición, por supuesto, de que cuiden su dinero y que no lo anden regalando. Acuérdense, personas, garrapata, lejitos de ustedes. Analicen este mes, mis ángeles, muy bien sus inversiones. No es un buen mes para firmar contratos y mucho menos para meternos en créditos largos, así que piensen dos veces antes de firmar papelitos o antes de que me los alboroten a comprar coches, casas, etcétera, que tengan que ver con créditos. Las tasas de interés están altísimas, mis ángeles. No es buen momento para que se me metan en líos. Si van a ser negociaciones importantes, el consejo de la abuela es que se me esperen un poquito a agosto o a finales de este mes, ¿de acuerdo? Ok, y en el tema de la salud. Bueno, mis ángeles, en el tema de la salud, aquí sí se van a tener que cuidar un poquito más de lo normal. Se van a ver este mes estupendos, definitivamente, van a estar encantadores, pero deben tener cuidado porque pueden estar en la cama no por el destino, ¿eh? Hago la aclaración, por irresponsables. Sí, 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 mis ángeles, ustedes ya saben qué es lo que me les hace daño, ustedes saben de qué es de lo que se me contagian inmediatamente, ustedes si están tomando medicamentos para algo en este momento, saben cuáles son los que se tienen que tomar todos los días, así que si se me enferman va a ser porque ustedes quieren. Este mes de julio 2022 más vale prevenir que lamentar. Por otro lado, mis ángeles, después del día 15 van a estar un poquito desesperados queriendo que pues todo sea en el momento en cuanto ustedes lo piden y esto puede causarles cambios de humor que para que les platico. Aléjense de personas y de situaciones que ustedes saben que me les pueden causar tensión. Hay que tratar en la medida de lo posible de evitarse malos ratos, mis ángeles, porque la gente de Sagitario este mes puede estar tomando pésimas decisiones cuando están enojados y si no queremos tener días tristes, mejor nos alejamos de lo que nosotros sintamos que nos puede ocasionar problemas. Acuérdense que este mes para ustedes más vale prevenir que lamentar. Y bueno, la parte que menos te va a gustar, mi ángel, sí, sí, esta de plano no te va a gustar. El mes de julio no es un buen mes para los excesos, mis ángeles, no es un buen mes para comer ni beber de más. Así que mis Sagitarios que les gusta la bebida y saben que no pueden controlar lo que se beben, eviten manejar, mis ángeles, eviten ponerse de modo de que puedan tener algún tipo de accidentes. Si van a tomar, pues háganlo en su casa o con gente en la que ustedes confíen, es decir, su familia. Porque últimamente yo veo que está muy de moda que luego dicen los jovencitos, es que mis amigos no me cuidaron. No, es que yo salí, pero es que bien mal a mis amigas o bien mal a mis amigos. No, señores, nos cuidamos cada uno y los amigos no tienen la obligación de cuidarnos y menos si también ellos andan igual que nosotros. Así que hacerse responsable de sus personas, mis ángeles y pues ahora sí que si no saben tomar, no tomen, mis ángeles. De lo que se trata es de que se me eviten accidentes, de que se me eviten malos ratos. Y si ya sé, anda bien malvada la abuela con nosotros los mágicos sagitarios. Bueno, mis ángeles, acuérdense que estos son pequeños mapas guías para que sepan por dónde caminar. Yo nada más les digo, pero no necesariamente me tienen que hacer caso. y este mes de julio si ustedes tienen cuidado, va a ser un mes no solamente fácil, va a ser un mes bien agradable en cuanto a lo que se refiere a su salud. Entonces ya lo saben, más vale prevenir que lamentar, mis ángeles, y a disfrutar julio porque van a estar de lo más lindos. Y bueno, ya por último en el tema de la familia. Mis ángeles, con la familia si quieren un buen mes, hay que evitar ser tan honestos como son ustedes. Y sí, 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 ya sé que tú no eres hipócrita, ya sé que a ti no te gusta andarte por las ramas y que eres como el pollito ese de C. Tenía que decir y se dijo, faltaba más, porque este pechito, señores y señoritas, no es bodega. Pues sí, mis ángeles, hasta ahí todo bien, ni habla. Solo que da la casualidad, mi querido Sagitario, que si este mes de julio 2022 Sagitario no es diplomático, pues agárrate porque vas a tener más de un lío en casa y con la familia. Y a Sagitario pues no le gusta que nadie esté enojado con ellos. A Sagitario le gusta la risa, la fiesta, la gente feliz y para lograrlo, pues ya se la saben. Sí, sí, no hay que ser tan honestos, las respuestas tan sencillitas como, es en serio, ay, ¿cómo crees? ¿En serio? No, fíjate que a mí no me dijo nada, ay no, fíjate que no sé. Uy, sí, te ves lindísimo, te ves lindísima, ¿de verdad? No, no, ay, qué caramba, pero no te me metas en discusiones y nada de hablar de qué es lo que tú estás pensando en ese momento. oye, ¿cómo ves? ¿Pasó esto? Ay, no, mira, pues no sé, sus razones habría tenido esa persona. Oye, fíjate que pasó tal, 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 no, pues, wow, qué caramba, ay no, si te digo, bueno, con permiso, tengo cositas que hacer, así es de que mis angelitos, nada de ponerse de comadritas de lavadero tomando partidito en una cosa o en otra, porque las cosas podrían terminar mal para ustedes este mes. Acuérdense que en la familia y en las parejas ahorita nos decimos, nos enojamos, nos insultamos y al rato ya felices, ¿qué pasa? No, hombre, fíjate, ay no, es que fulana me dijo tal y tal cosa de ti, oye, yo pensé que era tu amiga, yo pensé que era tu amigo y tú crees, me dijo tal, tal, ay luego fulana, fulana me dijo tal, ay yo no sabía que te odiaba, pues luego, ¿qué fue lo que le hiciste? Y ándenles palos, seguro por andar de metiches, opinando de lo que no les importa. Así que si quieren un mes feliz de julio con la familia, con los amigos, con la pareja, escuchamos y hablamos solo, si no nos representa meternos en problemas. De otra manera, en boca cerrada no entran moscas, ahora sí que estamos más seguros y tenemos el pico bien cerrado este mes. Así que anoten en su libreta cualquier cosa que diga maldicha puede ser utilizada en mi contra o peor tantito se me puede convertir en una bomba de tiempo. Y bueno, ¿qué más? Ya por último, a cuidar los cambios de humor porque van a tener sus días en los que todo me les va a estar molestando, sobre todo cuando se me sientan engentados, cuando sientan que ya no pueden más, que está hablando todo el mundo, que están gritando. Y pues digamos que la gente de Sagitario son personas de paz, no les gustan los tumultos, sobre todo cuando son caóticos, cuando son de fiesta venga la fiesta. Y son las personas de Sagitario las que hacen el ambiente. Así que por favor evítenme lugares donde ustedes saben que se me pueden sentir engentados y ponerse de mal humor. Y si bien es cierto que la compañía me les va a fascinar este mes, también va a haber momentos en el que van a gritar por tener su espacio. Así que hay que cuidar los cambios de humor y van a ver que van a tener un mes de julio maravilloso. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no te me devuelves. Regálame tu like, para ti son gratis y para mí, mira, me sirven lo que no te imaginas. Así que si te gustó el video, dale like a mi video y luego ya te vas con calma. Si quieres ayudar más a la abuela, pues comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas. Y si no estás suscrito a mi canal o suscrita, suscríbete, te vas a divertir. Sí, 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 ya sé lo que se dice de la abuela Gina, es una abuela bien mal quedada. Pero mis ángeles, estoy trabajando para reformarme y ya a partir del día 15 de este mes me van a ver un poquito más cercana y nos vamos a divertir porque hasta pijamadas vamos a tener. Pero bueno, mis angelitos, a cuidarse mucho, les deseo que tengan un julio 20-22 lleno de alegría, lleno de bendiciones y cuídense mucho. Ah, ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.